CJ. ¿Todo bien? Vale. Leo llamará cuando esté. Cualquiera menos Mandy. Bien. Además tengo un doctorado, ¿lo sabías? Sí. Hay gente que no lo sabe. Yo sí. Soy toda una licenciada en Historia del Arte, también tengo un máster en Comunicaciones y un doctorado en Ciencias Políticas. Ya. Soy muy hábil y brillante. Y encima soy joven ni mona. ¿Y Jill McGregor? ¿Quién pensaría que alguien que ha conseguido tanto como he conseguido yo pudiese ser tan joven y mona? Jill McGregor. Y aquí me tienes. No voy a telefonear a Jill McGregor. ¿Por qué no? No voy a coger el listín y llamar a las empresas como un vendedor de enciclopedias. Hazlo tú. No, ninguna de las dos tiene que hacerlo. No hemos llegado a ese extremo. Señorita Hampton, estamos en la escalera bebiendo vino en vasos de papel. Me gustaría que me llamaseis doctora Hampton. Dame la botella. ¿Despacho de Sam Seabor? Soy Danny, está Sam. Ahora está escribiendo Danny, llámale luego. Ya está. Tengo trabajo, llámale luego. Espera, Kathy, no vayas a colgarme. ¿Seguro? Sí. ¿Lo ha repasado? ¿Y retocado? Lo he retocado y lo he repasado. Llévaselo a CJ. Espera. Sí, ya está. ¿En serio? A ver si el comunicado de la ONU sale antes del fin de semana. Es lo mínimo, ¿no? No, en realidad la ONU ya hace lo mínimo que puede hacer. Cierto. Hola, Sam, ¿qué hay? Estiro las piernas. Hola. Hola. ¿Qué tal? He acabado. ¿Hablas del Hilton G? He usado un lenguaje duro como cobertura política con... Bien. Ahora estiro las piernas. Bien. ¿Tienes un segundo? Sí. Cerraré. Bien. Me he acostado con una puta accidentalmente. ¿De veras? Sí. ¿Te has acostado con una puta accidentalmente? Chica de alterne. ¿Accidentalmente? Sí. No lo entiendo. ¿Tropezaste con ella? No sabía que era profesional. ¿No levantó una bandera roja cuando te cobró los servicios? Prestadme. Vamos, hombre, no me cobró, Toby. No me enteré hasta el día siguiente. ¿Dónde ligaste? En el Fastworth. ¿Te vio alguien? No. ¿Seguro? Sí. Aunque estuve con Billy durante un rato. ¿Qué Billy? Kenworthy. Bill Kenworthy. Sí. Del Wall Street Journal. Se sentó a hablar conmigo de Josh. Josh, era cuando había el lío con Mary Marsh y se fue antes de que yo... ¿Ligaste con una puta? Chica de alterne. Oh, es una diferencia que será de gran peso ante el gran jurado. No he infringido ninguna ley. ¿Quién más lo sabe? Josh. ¿Y quién más? Nadie más. O sea, que solo yo, tú, la puta, el ayudante del jefe de personal del presidente y el Wall Street Journal. ¿Sabes una cosa? No es una puta. Espero un momento, Sam. Quisiera llamarla para decirle que podemos ser amigos. No veo nada peligroso en ello. No, no, Sam, no. ¿Es que vas a intentar reformarla? No. Creo que sí. No tiene que sentirse basura porque yo tenga un trabajo en el que no se conoce el beneficio de la duda. Vamos. ¿Está libre? Sí. ¿Lo sabías, Josh? Si sabía, ¿qué? Lo de él. Sí. ¿Y no te preocupa? ¿Quién de nosotros no ha conocido el amor prohibido, Toby? ¿Quién? Sobre todo en primavera. Josh, déjalo, por favor. ¿Veis que este gobierno no necesita un partido en la oposición? Ya nos las apañamos solos. Sam. No hagas ninguna estupidez. Claro. ¿Te ha quedado bien el discurso? Tenéis tres minutos. ¿Qué queréis? Un consejero de prensa. El dólar ha bajado tres centavos respecto al yen y ha subido dos respecto al euro. Más que un consejero de prensa, necesitamos unas medidas económicas que no parezcan hechas por unos fanáticos de la bandera. Sí, pero esa no es la razón de la reunión. Ve al grano. La Ryder Cup no tenía que haber aparecido en la agenda. Tienes razón. Entonces, ¿contratamos un nuevo consejero aunque el partido gaste algo más? Sí, por supuesto. ¿A quién?